El Dado de Dientes El Dado de Dientes Señor Dado, baje Señor Dado, por favor, baje No me va a quedar mal adelante de la gente, por favor Parece que no tuviera orejas, que está sordo Señor Dado, baje Ahí está, ahí bajó, no bajó El obediente me queda un pasito Pero bien, ahora ¿Alguno me quiere ayudar? Yo Bien, todos bien sentados, bien sentados Bien sentados Aquel que esté bien sentado Con las piernas cruzadas Con los brazos cruzados Con los ojos cruzados Con las orejas cruzadas Bajo, bajo A las dos Bajo, bajo, bajo A las tres A ver, venga este amigo Bueno Un fuerte aplauso para el amigo Bien ¿Tenés vergüenza? Un aplauso para el sinvergüenza Un aplauso para el chico que no tiene vergüenza ¿Tenés miedo? Un aplauso para el chico sin miedo Otro de color Azul Otro de color Rojo Y otro de color Rojo Muy bien Y adentro tengo una bolsa de color Negro Bien, Ariel ¿Cuál es el pañuelito? ¿Hacemos magia? Ahí está Y ahora va a sacar Un hermoso conjunto de pañuelos que han cambiado de color Porque el amarillo está rojo El rojo está azul El azul está verde Y el verde está amarillo Un fuerte aplauso ¡Mentira! 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 Muy bien Y ahora sí Sacá el pañuelo Y ahora tampoco le va a salir Lo voy a tener que hacer solo Lo voy a tener que hacer solo Un fuerte aplauso para el mago Ariel Muchísimas gracias, amigo Bien Hasta acá No, para nada Los chicos Gracias Vení acá, vos apoyá la colita Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Apona! 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 Yo sé que todo el mundo sabe que son los nutrientes y las nutrientes y sustancias clínicas que tienen todos los alimentos O sea La idea de los nutrientes La mayoría de las frutas la ventaja que tienen es que tienen muchos azúcares azúcares que son metabolizables por ejemplo ¡Viva una ventaja! ¡Apona! ¡Chas! ¡Cuidado! 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 Si agarramos de la remera, lo peor que nos puede pasar es que nos va a dar la ropa y que nos va a dar la espalda. Por ejemplo, yo vengo corriendo y ella está de espalda y la hago así, ella tiene que saber que ya la toqué y está atrapada, no va a escapar.